Hoy me pasó algo paranormal, perdoná Mona que no te miro, pero lo quiero grabar para después subirlo. Lo voy a grabar al mismo tiempo que lo estoy contando en la radio para subirlo después a mi canal de YouTube, porque sé que mucha gente hoy me estuvo preguntando por eso, y tomé una decisión. Esto que les voy a contar es un evento de los más paranormales que me pasó y que lo voy a incorporar a la obra. Ahora, después fuera del aire, esto no se lo conté a ninguno de mis compañeros, no se lo conté a nadie, lo voy a contar ahora acá al aire y lo voy a grabar para subirlo después a mi canal de YouTube. ¿Se acuerdan que el otro día, y no es nada personal con Javier, el chico que supuestamente hizo un pacto con el diablo, ¿se acuerdan que el otro día lo entrevistamos acá en la radio primero y después yo fui a grabar con él un mano a mano? Bueno, lo grabé, yo lo dije al aire, yo no sentí ningún tipo de rechazo a él como persona, obviamente no estoy de acuerdo con pactar con el demonio y nada de eso, ¿no? Pero me parecía una nota periodística. Lo grabé y lo subí a YouTube. Hoy, y ustedes pueden creerme o no en lo que les voy a contar, pero tomé una decisión después de un sueño que tuve. Hoy me desperté tarde, una y pico de la tarde. Me despierto, primero me había despertado tipo 11 de la mañana, fui al baño, tomé agua y me volví a acostar, porque estaba muy cansado, venía de muchos días de fiesta el sábado, lo de Mar del Plata el domingo, ir, volver en avión, o sea, había dormido muy poco y estaba como medio mal del estómago también porque había tomado mucho el sábado. Bueno, todas cosas que fueron afectando a esto de poder dormir tranquilo. Entonces allá estaba muy cansado, me acosté tarde igual después del canal y hoy me quise quedar durmiendo un poquito más. Me levanto al baño a las 11 de la mañana por ahí y vuelvo y pongo la alarma para volver a despertarme a las 2 de la tarde y empezar mi día. Una y pico de la tarde, tuve un sueño, me acuerdo a la hora porque lo primero que hice cuando abrí los ojos fue mirar el reloj. En el sueño, yo estaba en un lugar manejando, pero era un lugar que no, conduciendo un auto, pero era un lugar que yo no conocía. Como si les dijese una ciudad en un país con otro idioma, no llegaba a leer los carteles, no podía darme cuenta, o sea, no entendía, no había ninguna letra que yo pudiera descifrar para darme cuenta de dónde estaba. Quería hacer foco en el cartel de la calle y no podía ver, no sabía dónde estaba. Pero yo estaba conduciendo un auto, un auto que conocía pero no era mi auto. Entonces, yo me sentía cómodo en el auto. Hago esta aclaración solamente para la gente que conduce, que cuando vos cambiás de auto o tenés que manejar otro auto, necesitas un tiempo de adaptación porque vos estás como muy acostumbrado a tu auto, a como apretar el pedal, al volante y todo, y cuando te subís a otro auto, incluso la altura, el espejo retrovisor, tenés como que adaptarte rápidamente al nuevo vehículo. La aclaración es porque yo no sé qué auto manejaba, pero me sentía cómodo manejando ese auto. En un momento, cuando me empiezo como a desesperar por no saber dónde estaba, iba como en una avenida, mucho tránsito, me empiezo a desesperar porque no sabía dónde estaba, empiezo a frenar y el auto no frenaba. O sea, la primera secuencia que me empieza a dar miedo es que el auto no frenaba. Apretaba el freno y no me frenaba el auto. O sea, que tenía que ir para los que conducen a ver si me siguen en el sueño. Tenía que ir esquivando los autos que iban frenando delante mío para no chocarlos. Porque mi auto no frenaba, seguía con envión. Entonces yo tenía que volantear, pero volanteaba siempre como justo para no chocar el auto que tenía delante. Y seguía circulando. En un momento, siento una presencia sentada al lado mío, en el asiento de acompañante. Pero no me puedo girar, no podía girar la cabeza para mirar quién era. En el sueño era como, no sé, viste cuando te agarra un ataque de tortícolis o algo así que te duele todo. Más durito. ¿Les pasó alguna vez que no podés girar la cabeza para el costado porque te tira, te morís del dolor? Ok. No podías girar la cabeza para el costado, pero sentí una presencia calurosa al lado mío. Me daba calor la presencia. En el sueño, ¿no? Y esa presencia pone su mano sobre mi mano derecha que estaba agarrando el volante, porque yo además no quería levantar la vista del parabrisas. La tensión también. Que seguía manejando y el auto no me frenaba. Acordate de esa secuencia, el auto no me frenaba. Entonces yo no podía mirar para el costado para ver quién era y tampoco quería levantar la vista del parabrisas. Pero esa presencia pone su mano encima de mi mano derecha, que mi mano derecha yo la veo de manera subjetiva en el sueño y era exactamente igual a mi mano porque veo los tatuajes que dicen esencia y acción. Por eso sabes que es tu mano. Por eso sabes que es tu mano. Pero además, viste que a veces en el sueño no es igual a la realidad. Bueno, yo miro la mano y era igual. Esencia, acción. Esencia, acción. Entonces, esa presencia que se transforma en algo físico apoya su propia mano derecha sobre mi mano derecha y yo esa mano sí la puedo ver. Y veo una mano como añeja, arrugada, medio bronceada. Me acuerdo de eso, una mano arrugada, bronceada. Y al oído derecho me dice esto que hice apenas me desperté. Bajá la nota del pacto con el diablo. No estoy mintiendo, ¿eh? Me desperté sobresaltado. Fui a la computadora y borré la nota. Y la borré de todos lados. Perdón, perdón, Javier, que fuiste re buena onda, que me diste la entrevista, todo. Pero esta presencia positiva, que si además analizamos un poco el sueño, ¿no? O sea, me ayudó porque después de ese momento me desperté, pero no es que perdí el control del auto. Acordate cómo empezó el sueño, no teniendo el control. Esa presencia me dijo Bajá, me acuerdo el textual de la frase Bajá la nota del pacto. Y vos sabés que después me quedé pensando. Lo hice, ¿no? Inmediatamente bajé la nota. Y después me quedé pensando y dije Claro, vuelvo a esto de esencia y acción que vi en mi mano. No va de la mano con mi esencia. Más allá de que, insisto, Javier, que no se llama Javier, aquí le mando un abrazo porque personalmente no me hizo nada. Vino muchas veces a la puerta de la radio. Fue buena onda con nosotros. No tengo nada personal para decir de él. Pero quizá el mensaje que daba no estaba tan bueno para hacerlo viral. Y yo pienso que no vale todo en este medio. Quizá me equivoqué en darle visibilidad a esas horas, ese tiempo. Bueno, me arrepiento. Pero no vale todo en este medio. Y mucho menos cuando hablamos de estas cosas. Así que lo quería contar porque hoy me preguntaron mucho. Che, estoy buscando la nota. No está. Ni va a estar. Ni va a estar. No. Es una decisión que yo tomé. ¿Te sentís bien, Héctor, con la decisión? Súper, porque sentí que era un... Un hasta acá. Sí, Carlos. Yo creo en Dios. Y siempre... Lo tengo tatuado, además. O sea, en el brazo derecho. O sea, no es algo que me genere duda. Es una cuestión de fe y certeza. Pero además creo que hay voces que nos guían. Y que nosotros somos seres humanos. Por lo tanto, a veces nos podemos equivocar. Pero sentí eso de inmediatamente hacerlo. Ni siquiera me cuestioné el sueño. Fue... Ok. Se los quería contar y lo quería grabar también para subirlo después a YouTube. Porque mucha gente me estaba preguntando. No sé qué te pasó a vos, Mona, mientras me escuchás ahora. No, me gusta que haya... Yo también suelo dejarme llevar por lo intuitivo. ¿Viste? Como dice Héctor acá, esencia, acción. Y a veces lo que no va con uno, por alguna manera, no llega. ¿Viste? No llega con el objetivo. Y bueno, y capaz que estuvo bueno también hacerlo y ver todos estos pasos de cómo te sentiste. Y está bueno cuando uno se permite darle pelota a la intuición. La intuición es muy importante. ¿Viste? Cuando hay algo que no te vibra, como las energías. Como cuando te gusta un trabajo y decís, che, pero no se me da. Tal vez no era para vos. Claro, claro. Entonces esta nota efectivamente, seguramente no tenía que salir. Pero vos es que no... Y es como que lo vivenciaste a través del sueño. No es personal, porque... No, no, no es con la persona tampoco. No, no, no es con la persona. Realmente, o sea, es que más allá de la historia que contó, él fue muy respetuoso conmigo, muy amable, muy cálido, muy buena onda. ¿Por qué digo no es personal? Porque tampoco es personal, no es una decisión personal mía. O sea, hago lo que sé que tengo que hacer, pero no es una decisión personal mía, no es que personalmente... Porque si no, ni lo hubiera hecho. Ni arrancás con la nota directamente. Claro, no, directamente lo paso de largo. Me pareció, y tal vez el error que cometí, fue que lo sentí periodísticamente una buena nota para hacer. Y yo me quedé en un lugar totalmente objetivo. No es que repregunté en función del tema. Pero yo creo en los fenómenos paranormales. Y creo también en las voces que nos guían. Absolutamente, y esta fue una voz, una de esas voces. Se los quería compartir porque voy a ampliar un poco esto en la obra de teatro, porque me pasaron un par de cosas más hoy. Pero las cuento el sábado y las voy a contar en la obra. Pero quería compartirles esto para que supieran por qué tomé la decisión. Sí, porque todo el mundo te está preguntando cuándo vas a subir el material. Acá tienen la respuesta. Bueno, lo vamos a recibir a él, ¿está? Puedo opinar él de esto también, seguramente estás escuchando. Él que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, nuestro amigo, el maestro, Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen martes, ¿cómo te va? Muy buen martes, Héctor. Te estaba escuchando atentamente lo que hablabas con la mona recién. Te voy a contar algo. Sí. Hoy fui a la Catedral Metropolitana a la misa por los héroes de Malvinas. Cuando terminó, bueno, estaba lleno de gente, así que yo me quedé parado, participé toda la misa, comulgué de la mano del arzobispo, que fue el que dio la misa, y al terminar, bueno, me fui acomodando de vuelta, y noto que alguien me tocaba, entonces yo me iba corriendo. Y me siguen tocando, entonces me doy vuelta, y me dice, ¿usted es el doctor Laceras? Sí. Ah, mire, yo lo escucho, fíjate la repercusión que tuvo lo que vos estás hablando. Yo lo escucho siempre en la noche paranormal, me llena de plenitud, aprendo mucho, pero dígale a Héctor que saque eso que puso del pacto con el demonio. Esto ocurrió a las, bueno, casi las seis de la tarde, hoy en la Catedral Metropolitana. Y vos no me lo habías adelantado, quiero decirle a la gente, y vos tampoco sabías que yo iba a decir esto ahora. No, tanto es decir que tengo la piel de gallina dentro. ¿Vos sabés que...? Y entonces, como no conocía bien de qué, y ya había terminado la misa, ahí empezaba un recital de música sacra, salimos, y le digo, explíqueme, dígale a Héctor que lo que hacen ustedes es muy bueno, a mí me hace bien, me esclarece. Dice, pero eso no. Dice, por eso, estoy tan contenta de verlo acá, yo sospeché para qué lado estarían ustedes. Fíjate la repercusión que puede tener una cosa así. Mirá, no hay ninguna duda que este es un espacio de luz, eso es el vamos. Por supuesto. Que la energía que manejamos todos los que hacemos este programa tiene que ver con eso. Pero yo me hago cargo del error en el sentido de que, como hay una parte, una faceta periodística que tiene este programa, y sigue siendo tan respetuoso la persona que me contó esa historia, que no se llama Javier, es un hombre de fantasía ese. Fue tan respetuoso que me generó la curiosidad de entrevistarlo, no para hacer apología, de hecho, en ningún momento fui por ese lado de preguntarle cómo se hizo el pacto, y es más, fui explícito en esto de no me lo cuentes, eso no lo quiero saber. Pero yo quería entrevistarlo, y vos sabés que a veces, bueno, obviamente somos humanos, nos podemos equivocar, tampoco yo quedé a gusto con la entrevista, pero no sentí orgánico el contenido. Pero lo hice porque también del otro lado tenía mucha gente que me decía, entrevistalo, entrevistalo, entrevistalo. Sí, 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 pero varias cosas. Primero, lo hemos dicho tantas veces acá en el programa, la única ambición que un ser humano no tiene que tener es la de infalible. Los seres humanos, ante todo, nos equivocamos cuando hacemos cosas. Gracias a que nos equivocamos podemos corregir. Entonces, eso ni se discute. Pero lo otro importante es, fíjate lo que te dijo el sueño. Y yo estoy convencido que ese sueño no vino del más allá nada. Ese sueño es un sueño psicológico que vino de tu psiquismo profundo, que te decía, no, che, mirá, esto no, no es lo nuestro. Pero, por un lado. Y por otro lado, lo que yo rescato importante, además de la reacción de la gente, porque también han llegado whatsapps, después a la tarde me llegaron varios whatsapps diciendo, bueno, ahora lo borró, pero ¿cómo es que puso esto? Y a todos les dije lo mismo. Miren, pero hay un aspecto que yo quiero destacar. Se habló del pacto demoníaco. Y lo que a mí me interesa señalar es que quede claro que esas cosas existen. Por supuesto que nosotros estamos trabajando para la luz y para combatir eso. Ya en el Antiguo Testamento se lo decía la señora que se acercó en la catedral. Digo, nosotros recordemos perfectamente que en el Antiguo Testamento dice al mal hay que pelearlo. Así que ni siquiera vamos a negociar, hay que pelearlo. Pero también es importante tomar conciencia de que esas cosas existen y después viene, yo no me había dado cuenta, pero mire, no, 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 no. Usted va a pactar con la mafia para tener graves problemas. Y eso existe. Entonces, esto es lo mismo. Claro que esos pactos existen. Ahora, lo que hay que hacer es tomar conciencia de que por ese camino no es. Claro, claro. Vos sabés que conté el sueño con detalles también ahora que sabía que estabas vos en línea para tener tu devolución. Sí. Bueno, también como lo conozco tanto, Antonio, estaba casi seguro que me ibas a decir eso, que tenía más que ver con mi psiquismo interno representándose en ese sueño. Porque además, a ver cómo lo analizás. Perdona, capaz no hacemos el consultorio hoy, pero te quiero repreguntar algo. Hagamos esto, que es lo que veo que todos están preguntando. ¿Qué significa? Decime vos, si me tenés que repreguntar algo más. Sí. Al aire, no tengo problema en contar cosas íntimas. Sí, sí. ¿Cómo se explica la secuencia, cómo comienza el sueño? Yo en un auto que conozco, que estoy conduciendo por un lugar que no conozco, no hago foco en los nombres de las calles, no puedo leer dónde estoy, pero no tengo freno en el auto. Cada vez que voy a apretar el pedal de freno, el auto no me frena. Sin embargo, no choco. Llego justo a volantear y no chocar al auto que tenía adelante. Así empieza el sueño. Esa parte de la interpretación es simplísima. Tu psiquismo inconsciente te está diciendo, Héctor, estás yendo por un camino que no conoces, y además no tenés control sobre esto. Cuidado con esto. Y eso es lo que pasa cuando se hacen esta... Acá hablamos del pacto demoníaco, pero agrandemos. Que yo fui a uno que hace hechizos, al que hace la atadura. Bueno, es lo mismo. Todo tiene que ver con el mal con M mayúscula. Uno se mete en un camino que no conoce, no puede conducir el auto porque el auto se lo está conduciendo otro. Lo más probable es que te estrelles o te caigas por el barranco. Ahí la interpretación es simplísima. Y esta figura que aparece, que primero me da calor, yo no puedo girar mi cabeza para la derecha para ver a quién tenía sentado, pero percibo el calor de una figura que está sentada al lado mío. Pone su mano encima de la mía, yo hago foco en mi mano, la mano de esta persona es la mano derecha, también sobre mi propia mano, y la mano obviamente me aprieta, me da calor, y escucho la voz, una voz masculina, esto tengo que decirlo también, grave, que me dice, bajá la nota del pacto. Ahí te estaba acompañando la luz, por eso te da calor, si no te hubiera dado frío. Te da calor, es la luz, es la voz de tu conciencia, de tu sabiduría, de toda la evolución que has hecho en este campo, y que te está diciendo, será muy periodística la nota, pero no es por ahí. Claro, claro, claro. Bueno, un poco la conclusión a la que llegué también, de esto que hacemos, no todo es una... A ver, es sencilla la conclusión a la que yo llegué. Tenemos un poder nosotros acá, tenemos un poder que es el poder, como empezó esta conversación con Antonio, de visibilizar historias, de que mucha gente escuche el contenido porque confía en nosotros, y a partir de ahí recibe lo que decimos. Entonces, es usar, como dicen los superegros, ¿no? O ese poder con responsabilidad, porque quizá la oscuridad necesita la luz para viralizarse. Lo bueno de la luz es que disipa las tinieblas. Esto es más viejo que el tiempo, lo han dicho todos los sabios, está en la Biblia. La luz disipa las tinieblas, la luz da claridad. Y aquí, lo que yo rescato como positivo, porque siempre busco lo positivo, es, aquí se vio, primero, que la audiencia te decía, no, te acompañamos en la luz, en la claridad. Pero más allá de eso, que vos mismo, lo más auténtico de uno no es la conciencia. La conciencia son mis ideas, mis pensamientos, mi libre albedrío, pero lo profundo viene del psiquismo inconsciente, que se manifiesta en los sueños. Por eso, como decimos siempre, los sueños no son significantes, son simbólicos. Y ahí, esa figura que estaba a tu derecha, que daba calor, a la que no pudiste ver, porque es evidente que es tu ser interno, te está guiando bien. Borra eso, no es lo tuyo. Y yo vuelvo a decir, me parece bárbaro que todo esto haya sucedido. Se vio la respuesta de la audiencia, que trabaja para la luz, que te sigue en este sentido, y que vos podés contar esto y decir, señores, reivindico mi condición humana. Claro, claro. Como humano, tengo derecho a equivocarme y a corregir mis errores. ¿Cuál sería el problema? Claro, era lo que venía pensando hoy, porque podía haberlo hecho sin contar esto. Podía haber tomado la decisión y no decía nada al aire. Se va la mierda, pero no cuento nada. Claro, pero después pensé, no, la verdad yo no me las sé todas, a veces hago un personaje en función de divertirme, de que tengo el control de lo que hago, pero no, la verdad es que no, y muchas veces estoy inseguro de lo que voy a hacer, y tengo miedos, y tengo nervios, y soy una persona. Lo que pasa es que no lo muestro eso. Pero acá dije, no. Bueno, pero cualquiera en su sano juicio entiende que es un ser humano. Pero a veces yo noto que el otro se olvida, pero creo que está bien que se olvide, porque también hacemos como un personaje nosotros, ¿no? Y está bueno que ese personaje tenga como solidez, seguridad, pero de fondo estoy yo, que soy una persona, que estoy aprendiendo todavía cosas. Sí, pero la seguridad, la solidez, es ser capaz de decir me equivoqué. Vos sabés que el mundo humano ha crecido gracias a me equivoqué. No es por ahí voy por otro lado. Si uno no ha reconocido sus errores, en vez de evolucionar, involuciona. Así que hasta ha dado un ejemplo para la audiencia de que no hay que tener temor a equivocarse, es totalmente humano. Bueno, fui por ese camino, no era corrijo, voy por otro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el delito? Ninguno. El problema es no reconocer los errores, pero en tu caso no pudiste porque hasta tu psiquismo inconsciente en el sueño te fue guiando. Y vos fuiste lo suficientemente, bueno, conocés mucho de psicología, lo suficientemente esclarecido para decir acá hay un mensaje, ¿cuál es el mensaje? y voy en relación a ese mensaje. Bueno, Antonio, gracias por tus palabras. Quiero contarle a la gente también que esto se fue armando hoy casualmente. Yo no le conté a nadie esto. No, casualmente no. No, bueno, tenés razón, tenés razón, casualmente no. Hay causas que nos guían, que no son solo nuestros psiquismos conscientes. Hay fuerzas que si les prestamos atención en hoy.